Les deseo lo mejor de corazón, ojalá puedan seguir con esos valores que están buscando y que toda la juventud futura sea cada vez mejor, así que les deseo que tengan un gran encuentro y que vengan todos, hay que venir a Madrid en el mes de agosto. Bueno, me llamo Ray, soy brasileño, jugué en São Paulo, en Equipe Nacional de Brasil, campeón del mundo 94, Paris Saint Germain, y gustaría aquí de dar una palabra a los jóvenes que la juventud es el futuro, obviamente, pero es el motor también del mundo más justo. Y para esto tenemos que reunirnos, estar juntos, pensar juntos, para tener más energía, más fuerza. Entonces, quiero invitar a todos a participar de ese movimiento mundial de la juventud que va a pasar en Madrid. La jornada mundial de la juventud es el momento perfecto para meditar sobre los valores auténticos de la juventud. Como decía Juan Pablo II, los jóvenes somos el futuro de la iglesia. Nos vemos en agosto de 2011 en Madrid.